A ver, levante la palma, la palma, siga, diga, 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 diga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme a serte cuando te vives a mi lado No me gustan las horas, son de iris y no soy feliz No me gustan las horas, son de irme tan solo en un fantasma amante de todo El tiempo de la maldidad No me gusta vivir así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena Partido en once mil pedazos, callándome la voz y en almanos de los dos Hacimiento de un brazo perroquí Siga la Ah, sí, así como si no volviera Partido en once mil pedazos, callándome la voz, 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 callándome la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!